Somos Sentimientos del Corazón, vamos a interpretar un clásico, Deja de llorar y seguido No Saber de Ti. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña desde hace 14 años. Música Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco, Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto, Vas a de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo, ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel que quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podría suceder que de mí te enamoraras por primera vez? Música ¿Cómo iba yo a saber que podría suceder que de mí te enamoraras por primera vez? Suena la cumbia, suena Sentimientos del Corazón, siempre en vivo, siempre en vivo, hermano. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño Música Muchísimas gracias por la invitación a toda la gente, gracias, gracias eternas, sentimientos en vivo, siempre en vivo. Música Música No me resigno a olvidarte aunque pasen tus alos, ¿Quién será de ti? Música ¿Por dónde andas? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? Música ¿Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas? Música Si has preguntado por mí si te duele la ausencia que ha cambiado en ti Música Y en tu corazón ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Música Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Música Ya me muevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Ya me muevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí, desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida sin saber de ti Amor Música 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 Gracias por ver el video.